La violencia doméstica está afectando a todas nuestras familias, a nivel general, pero también a nuestras familias latinas. Es un fenómeno que lo seguimos viendo. La violencia doméstica no solamente son golpes que dejan marcas, que dejan huellas que se ven, sino también hay violencia doméstica psicológica, también violencia doméstica, un abuso sexual. Es por eso que nosotros tenemos que buscar ayuda. Uno no puede seguir viviendo con miedo y que nuestros hijos y que nuestras familias también se vean afectadas. Porque la violencia doméstica no solamente afecta al que lo sufre, sino también a los hijos, a las familias y con todas las personas con quien se relaciona. Tú puedes buscar ayuda. Hay muchos servicios y no tienes que vivir con miedo. Rompe el silencio.